La oferta turística de Segovia es cada vez más accesible ahora gracias a la aplicación Signarte. Estamos con Fernanda Peñalosa, intérprete, que está interpretando todo lo que yo estoy diciendo para que Miguel Ángel Herrero, usuario de la aplicación, pueda saber lo que estamos diciendo. Fernanda, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Y Miguel Ángel, gracias también. Bueno, de verdad esta entrevista va dirigida a Miguel Ángel, que es el usuario de la aplicación Signarte. Y yo le quiero preguntar, Miguel Ángel, ¿cómo es esta aplicación? ¿Cómo funciona? Bueno, comienzo presentándome. Yo me llamo Miguel Ángel. Mi signo es este. Y mi nombre es, como te decía, Miguel Ángel Herrero. Yo estoy en la asociación de personas sordociegas y soy el vicepresidente de aquí, de Segovia. La presidenta es Lili, librada, y yo soy el vicepresidente. Hoy estamos aquí en Segovia, al lado del acueducto. Y aquí al lado tenemos la oficina de turismo, de información turística, para todos aquellos turistas que llegan a la ciudad. Es muy importante porque aquí es donde pueden concertar las visitas guiadas, comprar productos típicos, etc. También en el móvil es muy interesante porque hay una adaptación para personas que no oyen, en la que pueden ver los textos adaptados, o también, por ejemplo, para las personas que no ven bien, también se pueden adaptar los textos para que les llegue, a lo mejor en un formato de braille, para que les llegue de manera más accesible. Todo esto es muy importante. ¿Cómo funcionaría en el caso de que acuda a un museo, por ejemplo, aquí en Segovia? Pues, por ejemplo, si es una persona sorda o una persona sordociega, la comunicación se le puede hacer un poco complicada. Entonces necesita ir con un guía e intérprete o tener, de alguna forma, la información traducida. ¿Y ahora con la aplicación? Sí, porque ahora en el móvil tienes todos los textos en la pantalla, con lengua de signos y toda la información completa. Y además tiene una parte también que se llama Cerca de mí, que quiere decir que los monumentos museos que estén más cerca en un radio de hasta 100 kilómetros, también puedo acceder a ellos. Por ejemplo, si me encuentro en Madrid o Ávila, puedo saber qué museos o monumentos encuentro en Segovia. Sí, sí, sí. Lo único, yo pienso que la aplicación funciona bastante bien. Lo único, estaría bien que le preguntasen a las personas qué museos se pueden incluir. ¿Qué cosas se podría mejorar de la aplicación entonces? Por ejemplo, que se amplíe fuera de España, que no sea solamente en el territorio español, sino que se amplíe al extranjero también, que se pueda hacer a lo mejor algún tipo de videoconferencia en lengua de signos para comentarlo, etc. Eso estaría muy bien, sería muy cómodo. ¿Es un paso más hacia el ocio y el arte sin barreras de comunicación? Sí, eso es, eso es. Poco a poco vamos a conseguir que vaya funcionando mejor y que se vayan tirando todas esas barreras de comunicación que decías, gracias a las aplicaciones de teléfono, a los ordenadores, etc. Gracias a todo eso vamos a seguir progresando, seguramente. No sé si se trata de la primera o de las primeras aplicaciones que utilizan la tecnología para eliminar las barreras. Hombre, hace poco que se han empezado a eliminar las barreras de comunicación gracias a las nuevas tecnologías, porque antes sí que nos encontrábamos con muchos problemas y poco a poco, gracias a esto, sí que se han ido eliminando esas barreras. Pues muchísimas gracias y ojalá que siga la tecnología y las nuevas tecnologías evolucionando para que sigan eliminándose las barreras y para que todo el mundo pueda acceder de igual forma al ocio y al arte. Gracias. Muchas gracias.